Verónica, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a ustedes, ¿cómo les va? Bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, contamos un poquito qué es lo que ha movilizado esta posibilidad de mucho interés para Concepción de Uruguay, que se va a llevar a cabo esta tarde. Sí, 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 tal cual, como vos lo describís, afortunadamente nuestra ciudad tiene mucho involucramiento, no solo con la comunicación social, como sería el área, digamos, que se ha movilizado y al que ha llegado de modo interesante la convocatoria, sino también en materia de debate sobre los derechos de todos y todas. Yo también pensé que es importante en estos dos sentidos esta propuesta que vamos a presentar, como bien vos decís, esta tardecita a las 19 en el Rectorado de la UNED, frente a la Plaza, Eva Perón 24, donde, entre otras cosas, lo que hacemos en el marco de la campaña electoral, ¿no es cierto?, a mí me toca ser candidata a diputada nacional y desde ese lugar lo expreso, lo que nos toca hacer y en lo que creemos es que estamos comprometiendo en cuanto a situaciones problemáticas específicas una propuesta concreta de resolución. Lo que hacemos en este marco es la presentación, el acompañamiento de este proyecto, que ya fue ingresado en la Cámara Baja de la Nación por nuestra compañera diputada socialista actualmente en labores parlamentarias, que es Alicia Siciliani, quien va a estar presente también, como vos decías. Y en ese marco nos comprometemos con una ley que dé respuesta a la necesidad de reglamentar un par de cuestiones y nos consideramos nosotros que son de las más importantes en materia de comunicación. Una es que toda ley que reglamente un bien tan preciado para la sociedad, para la ciudadanía, como es la información pública, debe garantizar, entre otras cosas, que para ser modificado luego sea consultada la ciudadanía y haya una necesaria consulta pública a la sociedad para evitar que lo que está pasando actualmente, para evitar que, como ocurre con decretos de necesidad y urgencia que está librando el presidente actualmente Macri, pueda ir modificando una ley que garantiza el acceso universal mande todos a la información pública. Es decir, para que esto no vuelva a ocurrir, la reglamentación tiene que incluir la necesaria consulta. Esto por un lado. Por otro lado, esto es tan parado en principios nuestros, tan propios y que nos convocan a presentarlo, como son la necesidad de frenar el monopolio de medios. La concentración de cualquier poder, extremadamente en pocas manos, le hace daño a la sociedad y lo que se viene el año que viene en la Cámara Baja, luego de las elecciones, lamentablemente, va a ser este ingreso que ya ha sido tan difundido de una fusión entre el Grupo Clarín y Fivert, que por supuesto se concentra en pocas manos el poder de los medios. Para frenar este tipo de concentraciones monopólicas es que se necesita el aval de toda una sociedad que esté acompañando propuestas como estas que las entendemos expresadas por una persona tan valorada desde todos los sectores políticos y partidarios como es Martín Becerra, debe ser sostenida en la pluralidad y conquistada, digamos, por la sociedad en materia de derechos. Sí, el contexto no es muy optimista, por lo mismo hay que reforzar el paso. De todas maneras, ya vemos lo que pasó con la ley de medios, que, bueno, quienes alentamos su generación, no terminamos el debate y la ley salió de alguna manera incompleta porque no contempló, por ejemplo, la convergencia. Probablemente la cantidad de tiempo que llevaron adelante los debates para su concreción demoró el tratamiento de la convergencia y había de alguna manera una necesidad política de que salga como está, porque si no se intuía que no iba a salir con la legislatura que en aquel momento iba a entrar en 2009, ¿no? Así que, pero de todas maneras teníamos una ley que había que complementar, no tirar al suelo y mucho menos mediante decretos de necesidad y urgencia y inventando organismos que no están del todo respaldados. Así que, digamos, ¿cómo manejamos el contexto en el que estamos debatiendo este tipo de iniciativas? Exacto. A mí me parece importante lo que vos decís, ¿por qué? Porque da un piso de garantías de derechos, esa era una conquista social que no debemos entregar. Los organismos internacionales de garantías de estos derechos le exigen al gobierno nacional actual que presente una ley de las comunicaciones convergentes, como vos bien decís, donde estén incluidos no solo la televisión pública y privada, la radio pública y privada, sino también Internet, las comunicaciones de vía celulares y así también otros soportes más actuales como el ejemplo más claro para saber de qué estamos hablando es Netflix. Ese tipo de comunicaciones también deben estar incluidos en una ley que por eso se llama comunicaciones convergentes. Como vos bien decís, necesitaba que la Argentina adecue una normativa y estoy absolutamente de acuerdo que esa normativa no tenía que ser en desmedro ni de uno solo de los derechos que garantice el acceso a la información universal. Entonces, ese piso es el que debemos sostener con una ley que avance en las nuevas comunicaciones pero no entregue ni uno solo de los derechos. El presidente Macri se había comprometido con los organismos internacionales a preparar esta ley e ingresarla a la Cámara de Diputados, cosa que no ocurrió. Por eso, desde el Partido Socialista, desde el bloque que integramos, desde el bloque progresista y desde el compromiso de quienes nos estamos postulando para ser nuevos legisladores y nuevas legisladoras, es el de la defensa de este derecho de acceso a la información pública con leyes concretas que el presidente, si bien se comprometió a presentar, nunca presentó y este es el primer proyecto que ingresa, que es el del socialismo y con el que nos estamos comprometiendo e invitando a la ciudadanía a debatirlo. Bueno, tengo que insistir en la pregunta porque probablemente o yo no entendí bien o no quedó contestada. ¿Cómo manejamos el contexto para tratar de concretar precisamente el anhelo que está reflejando más que las ganas una necesidad imperiosa? Porque es evidente que, fíjate vos, Roberto Navarro, una voz plenamente disidente, se menciona particularmente, el presidente se ocupó de Verbisky, que no sé, digamos, si son escuchados por una mayoría y una minoría, tanto da. El hecho es que, digamos, ahora se va en contra de Santa María, te lo anuncian los titulares de los diarios, uno lo alienta, el otro lo enmarca y finalmente el titular es, el gobierno avanza en contra de Santa María y abajo dice, la justicia investiga. Con lo que estamos ante un contexto muy delicado porque, sí, también había un compromiso de darle prisión domiciliaria a Milagro Sala y está lejos de eso, ¿no? El contexto yo creo que es el del debate ciudadano en el cual superemos una visión de guerra, una visión de que esto es o blanco o negro, garantizando el piso de que nuestra sociedad no va a retroceder en garantía de derechos tan básicos como son la información pública, como son la salud, como son el ambiente, como son la educación pública. Sostenidos y parados en esa conquista como ciudadanos es que debemos dar este debate conquistando este derecho de profundizar una ley, ampliarla a las nuevas tecnologías y superar una brecha de blancos o negros. Eso tiene que ser el compromiso ciudadano de todos nosotros quienes estemos dando este debate. Esto no es una guerra, el ámbito en el que se da este debate de este proyecto no es el cierre de ningún gobierno, no es el cierre de un ejecutivo, son solo cinco representantes, concretamente en el caso nuestro, por Entre Ríos, que se renuevan en las bancas, que deben estar bregando por cuáles son sus compromisos. Esta es la expresión más concreta de que nos comprometemos con el acceso igualitario a la información y al conocimiento a través de este proyecto de ley. ¿Cuál es el ámbito? Este. Desde mi punto de vista, el ámbito político es en el que evolucionemos y dejemos de tratar esto en función de quién lo presenta. Los proyectos del este deben ser tratados por su contenido, no importa quién lo presente. Ese es nuestro compromiso. Tratar todas las problemáticas en función de cómo nos tenemos que posicionar, a favor de quién, a favor de qué sector, de qué defensa, de qué derecho, no importa quién lo presente. Ese es el ámbito que me parece más importante fortalecer en este momento de una coyuntura electoral en la cual tenemos que superar esa guerra o esa brecha que pretenden hacernos creer en la que estamos todos los argentinos y no es verdad. Verónica, bueno, muchas gracias y ojalá que esté bien concurrida esa reunión de esta tarde por la importancia que tiene abrir la cabeza a una problemática que parece pasarnos por el costado. Vemos televisión, elegimos la radio que vamos a escuchar, pero en realidad lo que vamos a descubrir esta tarde es que no elegimos nada, que digamos el laberinto nos lleva siempre a la misma vidriera y es bueno que abramos la cabeza para saber elegir de verdad. De eso se trata, de eso se trata, poner en escena el debate que es necesario de cuáles son los temas que tenemos que estar hablando. Así que bienvenido sea que el auditorio sea lo más plural posible, esa es la invitación, así que los y las esperamos a quienes están escuchando y les interesa la garantía de derechos en materia de información pública, de acceso al conocimiento y de las nuevas tecnologías y de todo el ámbito periodístico y comunicacional que se hace a esto eco afortunadamente y al que agradecemos que está difundiendo y que está compartiendo la invitación. Así que muchas gracias y las esperamos esta tarde, esta tardecita, para deleitarse con un especialista como es Martín Becerra y comprometernos y debatir, ya que la idea es conversar. Señorita, muchas gracias.